¿Qué tal amigos de las redes sociales? El día de hoy vamos a hablar de una de las redes con más conocimiento a nivel mundial, Facebook, que a febrero de 2012 cuenta ya con más de 15 millones 800 mil usuarios en Colombia, convirtiendo al país en el cuarto con el mayor número de usuarios en Latinoamérica. Otra noticia de Facebook tiene que ver con el estreno de la película Lecciones para un beso, protagonizada por Cristina Omaña y la noticia es que la película fue estrenada en la red social Facebook, en su fanpage. Estuvimos en el estreno y pudimos compartir virtualmente con algunos de los actores de la película y bueno, queremos darle una felicitación muy especial a Juan Pablo Bustamante y todo su equipo de producción por innovar en los modelos de negocio de la industria del cine colombiano. ...en conquista una mujer señalada por los otros y además logra que al peladito le den su primer beso. Un momentico, un momentico, ¿no señor? ¿Cómo le van a dañar la cabeza a mi muchachito? Y antes de despedirnos los dejo con unos tips para sacarle provecho a esta red social en donde hay dos tipos de usuarios, las personas y las marcas. Hoy vamos a hablar de las personas. Primero, en el nuevo Facebook ahora tenemos dos fotos, una grande que es una foto que nos identifica, puede ser nuestros intereses o gustos y una foto más pequeña que era la anteconocida como la foto de perfil. Segundo, Facebook es una red para ser amigos, puede tener una gran red de contactos y puede compartir todo lo que se desee, pero tenga en cuenta que todo lo que se hace en internet queda ahí. Hay que ser prudentes. Tercero, las aplicaciones y los juegos a los que les damos permiso quedan con toda la información personal de nuestros perfiles. Así que también tenga mucho cuidado en qué aplicaciones accede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!